Que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz, que los cumpla, que los cumpla Feliz Muchos años Feliz, deseamos para ti, que la dicha te acompañe, que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz Que los cumpla, que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz el hijo, el hijo, el hijo, venga el hijo levanta la torta saca la vela, coño, saca la vela saca la vela saca la vela, dijo el hombre ya está venga, venga, venga venga, venga, acerque venga, mamá que me cago en todo venga, mamá, muéntenla ya está a ver, a ver ya está, ya que los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla que los cumpla feliz muchas gracias por estar todos conmigo este porque en este momento que yo estoy sola acá solo con mi hijo pero los tengo a ustedes de amigo y los voy a considerar siempre así gracias años feliz deseamos para ti que la dicha te acompañe que los cumpla feliz feliz